Durante el 2021 el flujo de remesas familiares que ingresó al país batió récords. Superó los 4.300 millones de dólares según el Banco Central, lo que representó un incremento del 31% en comparación al 2020 cuando por envíos de los migrantes llegaron poco más de 3.300 millones de dólares. Al término de este año se espera que la cifra sea aún mayor, aunque no sustancialmente. En el 2022 se espera que lleguen apenas a los 4.600 millones de dólares. Hay que tomar en cuenta que el contexto de Estados Unidos es crucial en el envío de las remesas. Cerca del 70% del origen de las remesas está pasando por unos aumentos de inflación. Hanzo Ledís, panalista, miembro del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, explica que la vida para los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos se ha encarecido. Estamos hablando de que Estados Unidos se encuentra en una recesión técnica. Son dos trimestres consecutivos con tasas de crecimiento económico negativa. Entonces ellos tienen un salario y cada vez les alcanza para menos cosas cruciales como alimentación, vivienda, medicina. Que se reduzca la cantidad o la frecuencia con la que los migrantes envían remesas a su familia. A criterio de Soledispa sí genera un impacto en la economía de Ecuador. Estamos hablando de 4 puntos porcentuales del Producto Externo Bruto. Es mucho más de lo que se recibe, por ejemplo, en rubros de inversión extranjera directa. En ese sentido juegan un rol fundamental, sobre todo para motivar a la economía formal, los emprendimientos y sobre todo el consumo de los hogares. Aunque Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, considera que no es una afectación mayor. Sí son importantes para ciertas zonas específicas, Iñar, Azuay, son muy importantes. Lo malo, entre comillas, es que en general mucho de esto se va a comprar bienes importados, bienes suntuarios, que no es que esto esté apoyando a la producción nacional. Otro importante punto que aclara Albornoz es que el incremento de compatriotas que migran no es directamente proporcional a la cantidad de remesas que envían. Quien migra normalmente manda poca plata al comienzo porque a veces tiene que pagarle al coyotero y después lo primero que se consigue son trabajos malos. Más bien hay una curva en que poco a poco van mejorando los trabajos que consigue la gente y empiezan a mandar más dinero. En el país actualmente se evidencia una nueva ola de inmigración ilegal de ecuatorianos hacia Estados Unidos, según ha firmado la misma Cancillería. Tal es así que en agosto 8.734 ecuatorianos salieron rumbo a México y Nicaragua y el 51% no volvió. Luisa María Heredia, 24 Horas.